Cuéntame qué harás después que estrenes su cuerpo Cuando muera tu traviesa curiosidad Cuando memorices todos sus recovecos Si decidas otra vez regresar Yo no estaré aquí en el mismo lugar Si no tienes más que un par de dedos de frente Y descubres que no se lavan bien los dientes Si te quitas los pocos centavos que tienes Y luego te dejas solo tal como quieres Sé que volverás el día en que ya te haga trisas Sin almohadas para llorar Pero si te has decidido y no quieres más conmigo Nada ahora puede importar Porque sin ti el mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas Que siempre se hará aquí Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas y me cambias Para estar brujas, pedazos de cuero No vuelvas nunca más Que no estaré aquí Todas como nuevas siempre va re bien Luego vas a ver desgastadas las cerdas Cuando las arrugas le corten la piel Y las celulitis invadan sus piernas Volverás desde tu infierno Con el rabo entre los cuernos Implorando una vez más Pero para ese entonces Ya estaré un millón de noches Lejos de esta enorme ciudad Lejos de ti El mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas Si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas y me cambias Para estar brujas, pedazos de cuero No vuelvas nunca más Que no estaré aquí Si te vas, si te vas y me cambias Mi cielo se hará aquí Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas y me cambias Para estar brujas, pedazos de cuero No vuelvas nunca más No vuelvas no estaré aquí No vuelvas no estaré aquí ¡Suscríbete al canal!